la gente se cansó y como acá hay un bar que seguramente es de colombiano yo no sabía lo intentaron incendiar y dejaron una narcomanta diciendo pinches colombianos ya váyanse de la ciudad regresa a su país no sé qué nadie los quiere y este proceso fue todo no mataron a nadie a pinche al hambre estás bien pendejo güey si ando cayendo metido y tú andas por allá pues tenemos que agarrar monedas pendejo monedas las monedas te lo dan matando gente que creías a todos los otros rosa pero el ricardo milos me saludó y te va a meter la ria al explico este es el oficial que no se quiere dejar corrompir y que lo vamos a hacer a la fuerza pendejo corromper que la chingada tía pues hable bien vámonos vámonos 32 sí pero pues me estorba no vayas a la verga muévase hijo de su puta madre quítese cabrón quítese a la verga señor puta madre a chingar a su madre muevas a la verga hay de tener con la perro hay de comer liga mi amor a ver así que verga está haciendo tía quien fue la que disparó tía quien fue la que disparó tratando abriendo fuego vamos a porque no te paras a poco crees que me voy a dejar matar así de fácil pero le estaban dando las llantas tía no le están dando usted cuando está buscando el pinche boquetón que trae el vídeo de atrás pendejo qué bonita la llanta ya usted le dispara al pinche y cristal y que le está ahí arriba con lo que bueno mi amor entonces mira desde el cerrito los vamos viendo que le parece me dicen pandillera cuando salgo a la calle de respetos primero es donde está el detalle vengo desde cero algunos quieren que falle qué pasó mi amor pues estamos en una situación muy peligrosa y usted se agarre cantar o se van a morir los rehenes me vale madre porque me obedecía quiero que me acomoden ese helicóptero quiero que me acomoden ese helicóptero como estaba bien hacia allá hacia el horizonte maté a alguien había un admin aquí en invisible y los maté ¡Ewe! ¿Qué pasa? ¡Me hagan espetear a Gus! ¿Cómo le atinaste el bichichol? Yo no le disparé acá a la izquierda del alambre, güey, no sé si la quemando estaba atrás de mí, le di un cachazo. Se está quemando algo aquí, ¿qué pedo? Cuéntame, fuera de rosa, se está quemando algo, no sé qué, espérame, 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 espérame. Le está quemando la casa al ruso, güey, no mames. ¿Le ha quemado, güey? Le quemó la casa en directo, güey, no mames. Espérame, deja, güey, a ver qué chingados es. 9-1-1, por hecho, emergencia. Hola, buenas noches, este, quisiera reportar un incendio. ¿Dónde? Ese... Ya quítate el ruso, quítate el mío, güey. Te tomé foto. Ya lo tenemos reportado. Sí. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Todavía no es un incendio muy grande, pero por si acaso. Gracias por ver si. Muchas gracias, bonita noche. Gracias. Y alguien había llamado, güey. Ya me ha salido, güey. Ya me ha salido. Ya me ha salido. Ya me ha salido. Esparas, esparas. Sacas a la verga entre ellos Está bien Te cae un chingo de gente Ahí les va la bendición mis amores Igual vine en mi carro En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Que les bendigan sus vidas Beso en el anillo Beso en el anillo Beso en el anillo Beso en el anillo Me quiere chingar Le va a quedar mal Ya no traigo No te preocupes mi amor No pasa nada Ahora pues te cuídese mucho No andes ya nos desmadre Déjenme le doy la bendición mi Bruce Venga para acá A ver El nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén mi amor Dale un beso al anillo Ya sabes Amén Gracias mi vida Que te vaya bien Adiós tía Adiós tía Láveselo Me dicen pandillera Cuando salgo a la calle El respeto es primero